Hasta la zona de aterrizaje Si, 16 Para que yo me llenara A mi me dieron A mi me dieron entregó Este es vuestro campeón No hubiéramos llevado Juntos, lo conseguiremos A luchar Voy a ir hacia allá Escaneando el área Preparados, listos, ya Parece que alguien se ha tirado A la lucha de cabeza Y ha conseguido la primera sangre Tendréis que ir a mi ritmo Y es que queréis llegar Muchas gracias No hay de que Aquí hay una mochila Nivel 1 He encontrado una baliza De reaparición móvil Me va a llevar Aquí hay un casco Nivel 2 Toma Toma Aquí hay un escudo de emergencia Nivel 3 ¿Me lo quedo? Mío Más rápido Más, más El anillo está donde el viento Da la vuelta Y se cierra en 45 segundos Corriendo Sí, la va a coger Aquí hay una R-301 Aquí hay una R-301 Gracias por todo Suministros extra Por si los necesitáis No hay de que Aquí hay un estabilizador de cañón Nivel 2 Mío Aquí hay un cargador de energía Aquí hay munición ligera Si lo necesitáis Nivel 3 Aquí hay un nuevo escudo Nivel 2 Atención Para mí Deja ver a Aquí hay una mitad Medio alcance Que el mapa os sirva de guía El anillo se muerde Aquí hay un cargador ligero Mira una escuda aquí Exploremos por allí Mío Él te mandó Te mandó una escuda azul ¿Con la qué? Tú estás loco La usaste los otros días Y no te gustó Y la va a volver a usar Aquí hay un escudo De emergencia Líderos Aquí he encontrado Un cargador de energía ampliado Nivel 3 Un camino al enemigo Sigámoslo Equipo Gallina a la vista Plataforma de salto desplegada Oye Oye Vamos a buscar O que ya se me desaparecieron Del mapa Aquí hay un cargador Aquí hay un cargador Ya ponme los lobáticos Lo mal que sin querer Pero tanto no le pare Aquí hay bala Aquí hay munición ligera Gracias Gracias Ellos están en el vine En el agua Hoy pasó Una loca Hay una Si hay gente ahí Y aquí también Galva ahí Están ahí Váralo allá Yo creo que viene No viene Precaución Hay un estorbo ahí Pues Si lo cogen Los guajos rompes Allí hay alguien más Ahí viene No dejes que te vean Te van a ver ahí Están esperando Yo no sure No sure O se fueron del otro lado Se fueron del otro lado Del otro lado Cogieron la tirolina Si Vámonos No Míralo ahí Vamos Vamos Para adelante Míralo ahí Aquí hay un enemigo Atentos Cuidado Ha caído Diablo loco Ay mira está en sombra Acá Recargando Es nuestro Contacto con amenaza Aquí hay una amenaza Amenaza cerca Te disparan Recargando El derivado a uno Están T Repágen Suelen Hálica No Hay un adversary Vamos a ver Cómo me quedo sin Vuelvo Básame Cómo me quedo sin Ah Cómo me quedo sin Tampoco Cómo me quedo sin Tampoco Cómo me quedo sin Fuego Cómo me quedo sin Tampoco ¡Vamos! Adelante, conquistaremos la victoria Lista para la acción, ¿vale? Defensor del débil y del inocente Por supuesto, protector universal Este es vuestro campeón Sigue mi camino para ganar Elicidez donde empezará nuestra batalla Soy más rápido de lo que parece, ¿verdad que sí? Bien, soy la líder de salto Los héroes de verdad no tienen... Estoy para cubriros A la c... Deberíamos seguir por aquí Voy a moverme hacia allí ¡Suscríbete al canal! ¿Qué os va a conseguir? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El enemigo nos llama El anillo se cierra dentro de un minuto Pero estamos bastante cerca ¿Por qué no nos recolocamos ahí? Olvídalo Se ha proclamado una nueva parca Nueva parca Atentos a los Un minuto El anillo no está lejos Marcando los alrededores Medio minuto El anillo está cerca Ya yo te voy aquí El anillo se encoge en 10 segundos Aquí hay un enemigo Ah, pues yo no le cambié el campo a la gente No, no, no Atención, el anillo está tirando Marcando los alrededores Mirad la gallina de allí Disparando Atención, me están disparando Le he roto el escudo Bien Recargando He derivado a un enemigo Marcando los alrededores Enemigo eliminado Está aquí Lanzando pack de supervivencia Amenaza cerca Parece que llega un pack de supervivencia Perfecto Perfecto Armas listas Un enemigo No le caiga que falta a vos No le caiga que falta a vos No le caiga No le caiga que basta No le caiga que a vos Ya, por lo loco, se queda un tiro y yo tumbe uno Ya ahí, ya ahí Ya que yo lo hice Tenemos un escudo enemigo destrozado El pelotón está frito Toma un Mikey Thank you bro Voy a parar a recargar más escudos Allí hay una amenaza Me dijiste Luigi Un momento, estoy fabricando Anillo Light Emo Si tuve bala de ligera me aviso Aquí hay gente Espera, otra ahí Bala, contactando con el enemigo Bala por mí Escudo enemigo destrozado Tratado Solo estoy recargando mis escudos Otra ahí Recargando mis escudos Blanco detectado Anillo Light Emo Enemigo avistado Reforzando con un kit Fenix Contacto con objetivo Allí hay un enemigo Escaneando el área Hay un abajo, hay un abajo Disparo 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 ¡Me están atacando! ¡Me están disparando! ¡Atención! ¡Me están disparando! ¡Recarga los escudos! ¡Vaya, vaya, vaya! Parece que viene un enemigo ¡Van a por mí! ¡Reforzando el Evo Escudo! ¡Un enemigo destrozado! ¡Un estorbo! ¡Allí! ¡Granada! ¡Reforzando el Evo Escudo! ¡Vamos al Grenadines! ¡Vamos! ¡Injoy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Atención! ¡Se están disparando! ¡Desplegando! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tú tumbaste a uno pero que yo tumbé al causti y tú estabas peleando con el otro Oh pero yo tengo una vaina para revivirte, espérate ¿Eh? Me cazo nada duro No me dejas Colocando una baliza de reaparición Ya Pararé un momento a cularme No me dejas revivirte Oh shit Toma la R99 mientras tanto No me dejas revivirte ¿Qué tiene ahí tú? Toma Atención, lanzando un duplicador Viene un duplicador Preparaos Toma No Gracias por todo Estoy recuperando Amenaza avistada Gracias Puede que haya algo bueno Olvídalo Allí hay una amenaza Me estoy recuperando Contacto con amenaza Odin Me dio al idiota por aquí cerca Preparad las armas Que tenemos un enemigo aquí mismo Odin Confío ¡Gala ya! Una senda hasta nuestros enemigos Vamos a sorprendernos Se va a morir, se va a morir Se va a morir Me he cargado a mi idiota No No Me han visto Me disparan Casi estamos ahí El anillo Se roto un escudo enemigo Escaneando el área Solo estoy recargando mis escudos Recargando El anillo se mueve, camaradas Ninguno estamos dentro Tenemos un pack de supervivencia en camino Cato Tú me dejas saber Tú me tiras ¿Es así? Más No ¡No! No tengo munición pesada ¡Estoy cortando con objetivo! ¡Claro! ¡Fío! ¡Fío! ¡Dombeo una aquí! ¡Dombeo otro! Necesito bala ligera, ¡loco! ¡Mira aquí! ¡Mira aquí! ¡Mira a ver aquí! ¡Dale ahí! ¡Dale ahí! ¡No le pago! ¡Están atacando! ¡Aquí hay un blanco! ¡Estamos dentro del anillo! ¡Lo han museo! ¡Aquí está! ¡No le pago! ¡Recargando! ¡He destrozado el escudo del enemigo! ¡Van a por mí! ¡He destrozado el escudo del enemigo! ¡Recortando el evo escudo! Voy a parar de cargar los escudos ¡Voy a parar de cargar los escudos! ¡Escaneando el área! ¡Amenaza cerca! ¡Capéon eliminado! ¡Entendido! ¡Me dañaré el mes! ¡Distar! ¡He roto el escudo! ¡Bien! ¡Recargando! ¡Un camino! ¡Abrazando! ¡Ameniza! ¡Me he roto el escudo! ¡Voy a la derecha de arriba! ¡Ameniza! ¡Voy a la derecha! ¡Bien! ¡Me la tiró! Otra eliminación para Newcastle ¡Jurándome! ¡Y nada! ¡Me ha quedado uno de esos! ¿Y el que se fue para allá? ¡Mando elevó escudo! ¿Alguien ha pedido un protector? Parece que el anillo se está cerrando ¡Me están atacando! ¡El anillo se muere! ¡Marcando los anillos! ¡Quédate que estoy peleando! ¡Pisando contra el enemigo! ¡Está por ahí! ¡Se fue para abajo! ¡Le dejé a un tiro! ¡Atención! ¡Me están disparando! ¡Rencando un escudo enemigo! ¡Recordando el ego escudo! ¡GIGI! ¡GIGI! Sois los campeones de Apex ¡GIGI! 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 Gracias.